Yo no sé si soy isleño o soy quipa Jejeje Pántala, nada más la parrillita se para Esta chulada aquí Están tan pesadas Mira esta chulada ¿Estás hungry? Este es un hombre Este es un hombre, pero es un chupino Ya Look at the hammercraft stop Climbing on the top Take a right El médico Descubre Seous Teas Estén Teas este es un muy bonito nunca he estado tan cerca de la iguana tengo mi iphone solo solo, pero muy cerca back up a lot's of hammercraft so the weather i think the weather is coming so the day before everybody gets some some food i like this one too oops there's one up there's another fight in there very terrified i like this one hehehe ok that's enough ok good thank you thank you and my thank you thank you you time